Bueno señores, aquí estamos con la Grand Final, como ya le habíamos comentado Edwin viniendo de la ronda de ganadores, Kimo viniendo de la ronda de perdedores, tiene que ganar 6 Edwin nada más tiene que ganar 3, están en la sección de baneo Edwin tiene frío en las manos en este momento Va a banear primero Kimo Ahora panea Edwin, Yoshi, muy bien Y arrancamos en Dreamland GG Claro Estamos grabando la caída de Edwin Y comienza el torneo de forma, en la última partida del torneo Ok, no se escucha, ok Ok, Kimo se va a hacer un buen comienzo Kimo poniéndole bastante presión Vamos a ver como Edwin sale de esta Excelente desempeño de ambos jugadores Muy buenos los grados de Edwin Un poco trascado ahí, pero muy bien jugado Con sus gustos Campeando los backers Señor Uy, se salvó señores, increíble Pero Edwin no lo perdonó Vamos a ver como Edwin hace Se mantiene cerca de Kimo No lo deja Estar tranquilo Sin embargo Kimo con un buen back Agarró El empate nuevamente en el set Cero a cero Tres vía los dos Empezó nuevamente la partida Un buen shine Un buen power shield de parte de Edwin Otro power shield Bueno shine de parte de Edwin Para mantener a Kimo alejado Sin embargo Kimo lo está sabiendo jugar Buen back Otro back Un buen tres de parte de Kimo Doble blaster Y Falló el tiro El power shield Sin embargo No va a perder Oh Perdonó a Edwin nuevamente Un down smash Edwin enseñándole a Kimo Como debería matar En vez de un power smash Debería haberse un down smash Ahora Kimo Teniendo que recuperar la ventaja Buen neutral Solo 35% Solo 35% Sin embargo Edwin llegando Dando paliza Buen back Buen back Y Ojo Un cero to death De parte de Edwin Buen shine Buen shine Buen show Otro shine Es increíble como Edwin Está recuperando su posición En el juego Pero Kimo Se la está quitando Otro buen back Ojo Mosca con los shine En la orilla Para los falcos Pero si los fox Es bastante arriesgado Buen back Pero Kimo No se deja En este momento Buen shine De parte de Edwin Y Oh Una caminata tranquila Por parte de Kimo Un trabe que sale perdiendo Un trabe que sale perdiendo Kimo Y esta es la primera set Edwin queriendo hacerle un shine En el fondo del stage Muy bien Final Destination Un stage Beneficioso Para Kimo ¿Cuál habrá querido banear? No, pero ¿Cuál habrá querido banear? No, pero es que 3 de 5 No se banea Entonces Voy a agarrar a que cualquiera Buen shine Del fox Excelente De parte de Kimo Muy bien Falló la lectura Sin embargo Logró recomponerse Oh Y el nair Muy buen el ángulo De Edwin De verdad Los ángulos que está utilizando Edwin Para recomendar que está muy bueno Pero el nair De Kimo El nair de Kimo Castiga a Edwin Buen shine Buen shine Ay, ay Ay, ay, ay Ahí quedó La vida de Kimo En este momento Edwin bastante tranquilo Sabe que puede ganarle al falco Con poco porcentaje Fuera de la plataforma Los shines Son su arma secreta En este En este macho Recordemos que Huito ya ha ganado Un partido En este momento Estamos A favor de Edwin 1 a 0 Uy Intentó leer Buena lectura Con el Trap Muy buena Por parte de Edwin Es increíble Al último Edwin está On fire En este momento La jugada que hizo Fue increíble Es increíble En este nivel De desempeño Muy buen Down smash De parte de Kimo Pero Edwin Se está Deslogando Recuperar Mal ángulo Mal ángulo Mal ángulo Muy bien Muy bien Muy bien De parte de De parte de Kimo Sin embargo Edwin con un buen back Y un nerf Pero se logró subir Se recordará Este es el momento Para que Pero buen back De parte de Edwin Es increíble Como Edwin Asegura los kills Con ese back Un power shield De parte de Edwin Spacey con los blasters Y Edwin tranquilo Grab Shine Grab Increíble la presión Pero Kimo No tampoco Se está dejando Buena subida Con blaster Edwin Intentando Hacerle otro grab Pero no pudo Buen nerf De parte de Falco De Power shield Al shine Increíble Lo recortó Lo recortó En último momento De verdad Es increíble Es increíble Como están jugando Estos dos personajes Están Aprovechando al máximo Su habilidad Muy buen back De parte de Kimo El balcón Logre ganar La partida Y puede hacerlo Muy bien señores Vamos 2-0 A favor de Edwin Recordemos que Edwin Viene de winner Y por ende Nada más Tiene que ganar Una partida más Otra vez en final Kimo cómodo Haciendo spam blaster Mantiene el space Pero con los shine Edwin Mantiene la presión Un poco engatillado Kimo con el blaster Pero Por cierto Un comentario Que acabo de escuchar En este momento Creo que Edwin Todas las partidas Las ha ganado Sin perder Ninguna partida En el set Eso quiere decir Que si Edwin Gana en este momento Esta partida Gana todo el torneo Invicto O sea Esto es un nivel De presión Que tiene Edwin Encima Porque Quedar invicto En un torneo Es bastante complicado Vamos a ver Kimo en este momento Con la ventaja Edwin Jugando muy bien El personaje Pero Recordemos que Para llegar A las finales Tiene que haber Diver O sea Tiene que haber Pasado por muchas Personas Y para quedar Invicto Wow Eso 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 fue Una super jugada De Edwin Un shine to back Edwin Evin Demostrando Por que Esta En el puesto Que esta Pero Pero Kimo Con la ventaja Todavía De una vida Muy bien Edwin Atendiendo El spacing Pero tiene que acercarse Al falco Sabemos que Fox Tiene que pegársela Al falco No alejársela Está buscando la entrada Muy bien El backhead Muy bien Muy bien El backhead Wow Increíble Por parte de De Edwin Pero Logro Subirse Muy bien Muy bien Muy bien De parte De ambos Excelente Double shine De parte De Kimo Double shine Un traje Esta esta Como una pelea De Zed Contra Goku Increíble Opa Opa Vaya Cubriendo las esquinas Vuelve a fallar Cubriendo las esquinas Pero No perdona Edwin Edwin No perdona Edwin Si sabe Cubrir las esquinas Una lluvia de blaster Me siento en Star Wars En este momento Sin embargo Kimo asegurando la vida Puede ser posible En ambas partes Exactamente Sabemos que Fox Puede limpiar a Falco Pero Kimo lo que tiene que hacer Es mantenerse en el centro No irse a los bordes No caer en el juego De Edwin Intentar no caer En un grab Muy bien Muy bien Muy bien De parte de ambos Ooooo 2-1 En este momento Acaba de perder El Invicto Edwin Va 2-1 Todavía Pero Es hora de que Edwin pique O la agarrar Pokémon Stadium Pokémon Stadium Pokémon Stadium Un mundo que le tiene ventaja A Fox A Falco Vaya la Agarrada Estoy proyectando Sin embargo Sabemos que Kimo se siente cómodo En Pokémon Stadium Lo ha comentado Varias veces Que él no siente Que sea un stage Counter-Pick Para él Ooooo Double shine De parte de Edwin ¿Tú eres? Buenas pasadas O Digital O её ¡Mitra! O se ha generado 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 Que la gira O se ha generado Que la gira que se están poniendo a ambas personas el backhead que hizo Edwin fue impresionante ahí está el líder de Kimo para recuperar y resetear el set vamos a ver que puede hacer Edwin muy bien de parte de Kimo que deprave de nivel tienen estas dos personas jugando increíble es increíble como tu cusito es increíble es increíble el nivel que está demostrando Kimo en este torneo es impresionante está teniendo ventaja sobre Edwin en este momento por una vida a pesar de que es counter pick de Edwin el apoyo que tiene Kimo de parte del público es impresionante la presión la presión le está pegando en este momento a Edwin es impresionante el público de Brawl de Smash 4 y de Milly todos juntos dándole es impresionante el apoyo que está recibiendo Kimo en este momento sin embargo Edwin recuperando la vida con el backhead se acabó la incadura vamos a ver como Edwin recupera esta partida y vamos a ver como Edwin recupera esta partida y vamos a ver como Edwin recupera esta partida que no pares gran baira de donde saliste tu dale Edwin jugando muy bien Aprendiendo a no Suscribir bajo la presión de Quimo Todavía está El Vaket Sin salto en este momento Tiene que salvarse 2-2 2-2 Es impresionante Quimo, Quimo El apoyo que está recibiendo Quimo en este momento Es impresionante Edwin tiene que calmarse Josh Story Deprada de parte de Quimo en este momento Muy bien, ya ha sentado Kelvin A comentar el hype en esta partida es demasiado alto Un rato, un rato aquí, que rato observándote Oyéndote hablar y de verdad Sin palabras Sin palabras, en total acuerdo contigo Con el nivel que está mostrando Quimo en este torneo Excepcional De verdad sin palabras Es impresionante, de verdad Vamos, vamos, vamos Muy bien, excelente traje para ambos En este stage Edwin tiene la ventaja Por eso lo hizo Por counterpick Sin embargo Quimo se siente cómodo Jugando muy bien Jugando muy bien Jugando extremadamente bien Mira, no soy yo que estoy jugando Estoy cagado Es impresionante Es impresionante el nivel Que está mostrando Quimo y Edwin en esta partida Ahora Edwin con la ventaja de una vida Pero fácil La presión está afectando a Edwin señores La presión está afectando a Edwin en este momento Un error de ese calibre No lo comete él normalmente Los Blaster La presión Un buen traje de parte de Quimo Pero Edwin leyó El Forward Smash del Shadow Es increíble como la lectura que hizo Edwin en este momento Double Shine para No, increíble Un Dale Impresionante Impresionante, impresionante Los combos Impresionante el manejo de Quimo En esta partida, en este stage Contra Fox No está jugando contra cualquiera Está jugando contra el mejor de Venezuela Y está destacándose Es impresionante como Quimo está jugando Excelente como está jugando El desempeño de Quimo está impresionante La presión está afectando aquí a Edwin Fuera Impresionante el nivel que tiene Impresionante Recuperó la ventaja Posiblemente la última vía de Edwin De este set Recordemos que Quimo tendría que ganar Vamos a ver Un buen back de Edwin Esta podría ser la última vía de Quimo Quimo, Quimo, Quimo El apoyo del público El nivel de presión está afectando mucho a Edwin Demasiado nivel en esta partida Demasiada concentración Que dominio Oh my god Oh my god Oh my god Oh shit No It can be No Impresionante señores Impresionante el reset que acaba de hacer Kimo contra Edwin es impresionante el recent set el recent set empieza otra vez esto Kimo, Kimo, Kimo Kimo, Kimo, Kimo esto está de otro nivel yo yo Kel les digo algo señores a todo aquel que está escuchando esto más de 10 años jugando este juego y conociendo a Edwin también nunca he visto a Edwin en una final perder un set viniendo de Winner Break primera vez en la historia que Edwin en Winner Break el primer set el primer set primera vez que le mata muy bien empezamos en Dreamland nuevamente impresionante Kimo impresionante la presión está afectando demasiado a Kevin en este momento no está jugando cómodo se ve afectado por los gritos del público creo que esta es la parte que más afecta a Edwin y está afectando su rendimiento por el contrario Kimo se siente cómodo porque el apoyo es para él doble shine triple shine seguido no cuatro ya es impresionante como vale Kimo suba el daño suba el daño oh forward smash muy mal hecho de parte de Edwin un backale de parte de Edwin y la vida de Kimo sin embargo con 66% es bastante está impresionante este set excelente back back shine to back Edwin Edwin está presionado en este momento no puede subir no puede subir con el güey hacía mucho que intentaba subir de esa manera y no lo lograba hacer está intentando recuperar la calma le está costando muy buen día y de parte de Edwin pero tiene que alejarse Kimo de las esquinas porque puede ser la forma en que Edwin baratee el stock excelente don't smash de parte de Kimo que voy a mandar el número 1 que está chastando en el bloque ya la que no no es increíble de Rich que está haciendo Kimo está haciendo los combos de forma impresionante con dominio del stage con dominio del matchup con dominio de la persona con dominio de su jugador aquí están hablando de que va a caer el gobierno la tiranía la tiranía de Kimo la tiranía de Edwin impresionante oh un forward smash pero a muy buen ángulo de parte de Kimo esperando el error wow la presión de Kimo la presión de Kimo la presión de Kimo la presión de Kimo es algo impresionante en esta partida en este matchup Kimo está on fire en este momento con una vía de ventaja sobre Edwin muy bien este es el momento que posiblemente todos estamos wow impresionante el dominio dominio que tiene ahorita Edwin impresionante está sacando la vida nuevamente alto porcentaje poco porcentaje Kimo tiene que recuperar hacer mucho porcentaje en esta vida muchos trades para buscar hacer el porcentaje de Edwin y poder aprovechar la vida de ventaja que tiene lo está haciendo en este momento está recuperando Space Edwin retomando con 58% retomando la confianza en la partida wow increíble double shine back in ok fue un error donde ambos quedaron pero esto puede ser la oportunidad de oro de Kimo de recuperar la vida que posiblemente iba a perder Toma me hizo atrás loco Edwin en este momento estaba impresionante mente nervioso el back air de Edwin Edwin recuperando la confianza pues el primer set ya lo ganó Kimo y hasta ahora va a ser el segundo set segunda partida final destination el mundo de Kimo excelente excelente los shine de parte de Edwin retomando la confianza retomando la confianza Edwin está retomando la confianza que había perdido el público ya no está gritando ya no se siente bajo presión tal vez es Edwin le afecta mucho la presión del público y el público ya no está apoyando a Kimo si estuviese apoyando a Kimo tal vez le hubiese retomado la presión vamos Kimo está mostrando muy buen desempeño excelente el fail de su parte el shield pressure que tiene en este momento wow rompe si le llega a romper el escudo sería algo impresionante sin embargo Edwin mostrándose bastante cómodo retomando impresionante muy bien el backer de parte de Kimo muy mal ángulo de parte de Edwin y con 30% recuperable muy bien los dobleshine de parte de Kimo excelente muy bien el desempeño que está haciendo Edwin en esta partida impresionante es impresionante shine grab neer va a querer leído completamente y esa es la vida de Kimo una vida completa de ventaja que tiene Edwin que para Fox es muy valiosa sin embargo sin embargo Kimo mostrando los enormes combos que puede hacer en su matchup de Falco muy bien muy bien el blaster muy bien el backer muy bien dominando a Kevin en este momento el backer para asegurar la vida y listo 15% 15% 15% no es nada sin embargo Fox es un personaje que hay que tenerle miedo hay que saberlo jugar y Kimo lo está haciendo muy bien el desempeño que está haciendo Kimo en este momento con grabs con todos los movimientos que está haciendo es impresionante es un dominio total del matchup está jugando al mismo ritmo mentalmente muy bueno smash de parte de Edwin estirando las manos un poco para bajarle la presión Ove Uptil backer shine backer backer de parte de Kimo backer para asegurar la vida y vamos a ver como hace Edwin para recuperarse o Kimo para aprovechar el counter pick muy bien de parte de Edwin muy bien de parte de Kimo oh Sengra excelente de parte de Kimo uno a uno y en este momento Kelvin va a patrocinar pasta para los comentaristas muy bien desempeño de Edwin comenzando la partida con alto porcentaje 41 25 me agarro un poquito no comio nada nada vamos un buen trade de parte de ambos regresan al stage de la misma manera excelente backer de parte de Edwin Edwin manteniendo la presión excelente Sine excelente Dair excelente como está manejando los grabs Edwin recuperando la confianza poco a poco muy buen forward excelente ángulo de parte de Edwin llega al stage el backer de Kimo el Sine no ayudaba en ese momento a Kimo es impresionante como estaba haciéndole bloqueo pero muy buen backer 54% es momento de reaccionar muy bien subiéndose con los blaster Edwin con un muy buen backer soñando a Kimo excelente como está jugando Edwin confiado muy cómodo retomando su calidad de jugador como estaba antes la presión ya no le está pegando tanto Kimo poco a poco retrocediendo en la calidad de juego impresionante como Edwin poco a poco va recuperando la confianza y va jugando cada vez mejor excelente los blasters por parte de Kimo lo alejo lo alejo ah ok lo alejo un poco así un momentito y lo alzico y lo vuelvo a ok vamos 2 a 1 a favor de Edwin en este momento Edwin recuperando la confianza poco a poco el público que no apoya a Kimo en este momento la presión que tenía el público sobre Edwin ya no está afectando tanto al público está más callado está más tranquilo está viendo a Edwin recuperando la confianza del público no está apoyando a Kimo era uno de los factores que estaba afectando a Edwin sin lugar a duda ahora Edwin está recuperando la confianza nuevamente y está jugando yo te digo algo yo estuve muchas veces en la posición que estuvo Edwin y de verdad que presión del público es más que la que tienes del jugador que está jugando contra ti al lado sin lugar a duda Kimo eligiendo Final Destination se le olvidó el hecho de que no puede elegirlo por el que ya ganó en ese stage aquí vamos pensando ahora en que que puede elegir Dreamland excelente desempeño de parte de Kimo buen comienzo buen comienzo haciéndole porcentaje a Edwin wow los doversides de Edwin están lastimando mucho a Kimo sin lugar a duda excelente los hostiles excelente el vaquer está jugando muy bien Edwin nuevamente está recuperando la confianza muy bien muy bien como está jugando Kimo se resentió la partida no gana esta partida mariposa se hace el peor si Kimo nunca ha ganado un torneo ya nunca este sería el primer torneo que Kimo ganaría si Kimo gana esta partida yo no sé que pueda pasar en lo último me gustaría verlo sería excelente sería interesante ver un match completo mira se me eriza la piel con solo pensar que una final va a ser en una única última partida esa si es la verdadera last one una fortuna debil y decisible last match frase que nada más puede decir el compañero Kimo por supuesto don't throw impresionante una técnica muy de vieja escuela pero que funciona oh excelente el take de parte excelente el take de parte de Kimo el público gritando nuevamente a favor de Kimo Kelvin animando al público para que griten a favor de Kimo oye porque esta inaparece un velorio vamos Kimo muy bien Kimo recuperando el space y con los blaster recuperando el space y con los blaster muy bien jugándole con los blaster back air el ner jugándole forma segura muy buen back air de parte de Edwin y esta puede ser la última vida de Kimo en el momento en que Kimo se active su modo super saiyajin y juegue al máximo excelente back air pero muy buen vida y de parte de Edwin excelente la presión está afectando está afectando en este momento a Edwin la presión Kimo está jugando muy bien el público está gritando nuevamente será que la presión del público vuelve a afectar a Edwin vamos a ver agarrando spacing agarrando spacing con los blaster Edwin acercándose por la plataforma de arriba con un back air asegurándose los golpes otro back air Kimo regresando a la plataforma otro shot por black air un back air buen trade por parte de Kimo buen ángulo por parte de Edwin este es el momento Edwin equivocándose con los blaster un power shift por parte de Edwin un back air por parte de Edwin la presión en este momento está afectando a ambos jugadores en este momento la presión está afectando a todos al público Kimo 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 en este momento la victoria de Edwin en un set fue impresionante es impresionante esta final no puedo creer lo que acabo de ver excelente partida entre ambos jugadores de alto calibre Kimo y Edwin por favor venganse para acá quiero hablar con los dos primero primero quiero hablar primero quiero hablar con el primer lugar Edwin ven para acá vamos a entrevistar Ruben no tienes batería para prestarme la luz para prestarme la luz del celular para hablar con Edwin para el que te instale ok muy bien ok perfecto primero que nada felicitaciones por el primer lugar chavo excelente ok bueno la partida estuvo muy 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 reñida demasiado reñida o sea Kimo jugó como nunca de pana y verga o sea no puedo creer que haya sido una final así ok este ibas invicto en el torneo ibas invicto no habías perdido ni un solo set ni un solo game no lo habías perdido de repente de repente alguien hizo el comentario yo lo dije por aquí y Kimo te ganó te ganó te ganó o sea bueno se puede decir que este es el tercer match me confío un poquito porque ya tenía la confianza de los dos encima y aparte un set ya encima también o sea que si Kimo igual me ganó tenías que ganar otro set más claro después de que Kimo te hace reset del set la confianza baja exacto pero yo vi que poco a poco ibas retomando la confianza otra vez en la partida dejaste de cometer errores empezaste otra vez a retomar los back air retomar tu juego retomar tu juego retomar el juego que es lo único que tenía que hacer muy bien bueno algún comentario para la comunidad de este torneo la nacional el primer lugar quiero agradecer a los organizadores y a toda la gente de mire que se llegó aquí y de verdad que fue un torneo excelente muy bien bueno Evi felicitaciones por tu primer lugar de verdad ok excelente Evi ahora quiero hablar con el segundo lugar Kimo muy bien aquí estoy con el segundo lugar la renovación del milio en Venezuela la leyenda el hombre de la noche el segundo lugar de este torneo Kimo Arquim felicitaciones primero que nada por tu segundo lugar bueno cuéntame como te sentiste como te sentiste en el match con Evi como cómodo te sentiste cómodo el primer set lo reseté y de pinga pues el segundo estuvo más cerrado te destacaste mucho en este torneo sacaste a Davide sacaste a Rubén sacaste a muchos jugadores de alto nivel es impresionante la forma en la que estabas jugando jugaste con mucha confianza el reset del set y el apoyo del público sin lugar a dudas afectó mucho tu desempeño en este torneo si seguro te preparaste mucho para este torneo si marico si como siempre practicando los quejos echándole ola viniste de ganar pero bueno viniste yo me acuerdo que con la cojonera en el comentario que dijiste tú dijiste que querías casi ya o sea tú ibas por el primer lugar con mentalidad con mentalidad en primer lugar siempre como te sientes ahorita con cojonera como que estuve a punto de darle pero no pues bueno pero lo lograste lo lograste lo lograste lo que muchos nos logramos la verdad que si y bueno los próximos torneos vas a otra historia así es le rompiste algo a Edwin Edwin en finales nunca había perdido aunque sea un ser este bueno algún comentario para la comunidad para lo que queda coño que siga creciendo la comunidad que todos practiquen que suba el nivel el nivel tiene que seguir subiendo así es así es está imbatible hay que hay que bajarle hay que caer hay que caer muy bien felicitaciones Quimo por esto de verdad bueno esto fue la última partida del torneo gracias a la a Bex gracias a Tomás por los organizadores entrevista todo el top entrevista a mi papi por mi retiro entrevista todo el top ey ya va entrevista todo el top hola está divertido ey que pasó con esa luz bueno la luz ya cortalo ya chao bueno gracias por todos los organizadores por el torneo de verdad gracias por su participación a las personas que vinieron el destaque de Smash 4 el torneo de Brawl y el torneo de Millie que estuvo hype hasta el último momento con apoyo de todas las personas de la comunidad de Millie de Smash en general esperamos que se repita un torneo nuevamente de este calibre que vengan personas por ejemplo como Kervin así sea participar como pero así sea para participar como entrevistador como apoyo yo yo quería que hicieran una entrevista por el retiro ya quiere que te hagan bueno vamos a hacer una entrevista a Kelvin pues necesito iluminación porque así no puede mira vamos alguien con un celular con linterna mira Rubén que cosa con la luz celular con linterna por favor ok muy bien bueno primero tienes que acercarte para que te vean vamos a guardar la cara ok aquí vemos en este momento a Kelvin una leyenda del Millie en Super Smash aquí en Venezuela tienes cuánto tiempo jugaste el Millie aquí en Venezuela hasta hoy ahorita en este momento alrededor de más de 10 años jugando Smash ok y en la premiación apúrense a ver alrededor de 10 años tenemos que moverlo un poco porque viene la premiación eh jugaste con grandes leyendas como Yedo como Rodolfo como Joel que todavía se mantiene eh cómo te sientes ahorita al ver el nuevo nivel que tiene la comunidad Smash de Millie bueno por un lado alegre por un lado alegre de corazón de verdad por todos los muchachos que en este momento están esforzándose por mejorar su nivel por aumentar su calidad de juego y por otro lado bueno como te dije por ese lado muy alegre por ellos pero por otro lado muy triste por mi son 10 años que yo le he dedicado mucho tiempo a este juego muchos viajes eh y de verdad me da tristeza ya es como cuando un jugador de fútbol ya se vuelve viejo y ya no tiene la misma condición física para jugar Loro Viejo no aprende a hablar y yo pienso que ya yo di todo lo que tenía que dar en este juego igual como lo mencioné desde el principio cuando yo llegué son muchos años conociendo a la mayoría de las personas presentes aquí y por el simple hecho de que ya no me esté yendo tan bien en este juego como antes no pienso abandonar igual voy a estar presente mientras este me alcance en cualquier torneo cualquier oportunidad como comentarista como entrevistador pero de verdad quiero alejarme ya de las competiciones ok ya esto no está para mí y me siento mal en este momento le doy las gracias a todos los compañeros míos a todos mis compañeros de juego en especial a los que tengo más contacto con ellos a Kimo a Joel a Wari en general a todos pues y a muchos de los que no están aquí pues gracias por todo su apoyo durante todo el tiempo durante toda mi carrera como jugador de Super Smash y bueno este es el momento el momento de jogging dar el control en la vitrina muchas gracias a todos no vale que lindo de verdad fue un placer haber jugado contigo haber participado en estos 10 años de haber jugado contigo torneos en Maracaibo torneos aquí en Maracaibo en todos lados en todo lado en todo lado en todo lado de verdad fue un placer que él estuvo en todas partes exactamente de verdad fue un placer haber jugado contigo y excelente hermano que te vaya bien entonces oficial hago mi retiro entonces me quito la camiseta y la guindo en el flote en este momento te voy a cerrar el team gracias a todos por venir gracias por participar y estamos listos